Las dos Coreas celebran su tercera cumbre con la desnuclearización como principal objetivo. Esta reunión entre Kim y Moon confirmaría el buen rumbo de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha recibido este martes a pie de pista del aeropuerto de Pyongyang al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, junto a una multitud de norcoreanos en lo que es el inicio de su tercera cumbre. Moon y la primera dama surcoreana saludaron a la multitud nada más abrirse la puerta del avión y tras bajar la escalerilla, los líderes de las dos Coreas se fundieron en un abrazo entre los vítores de la multitud congregada. Moon ha llegado a la capital norcoreana a las 10 menos 5 de la mañana hora local, acompañado por 110 delegados y miembros de personal. Esta cumbre, la tercera en la que participan Kim y Moon este año, tiene como objetivo seguir mejorando los lazos entre los dos países, técnicamente en guerra desde hace 65 años, y desbloquear las negociaciones para la desnuclearización del régimen norcoreano. Tras los saludos, Kim y Moon presenciaron un breve desfile de guarniciones, de marina, fuerzas aéreas y armada norcoreanas, antes de pasear juntos entre la multitud congregada. Kim y Moon se subieron juntos en un vehículo y las primeras damas abordaron otro, y todos fueron conducidos a la residencia donde se hospeda la comitiva surcoreana. Tras un breve almuerzo allí, en el que previsiblemente participe Kim Jong-un, está previsto que ambos líderes celebren su primer encuentro.